Hola a todos, hola a todos. Es un gran honor para nosotros estar hoy aquí en este día tan importante. Hace 30 años en España las personas con síndrome de Down solo tenían un camino para toda su vida laboral, estar en un taller protegido. Estábamos seguros que podría haber otras opciones mucho más inclusivas y así nació Aura en 1989. Fue el primer proyecto de empleo con apoyo en España, uno de los primeros en Europa. Lo más importante fue ofrecer a un grupo de hombres y mujeres con síndrome de Down un voto de confianza. Actualmente, más de 200 personas con discapacidad están contratadas en diferentes tipos de trabajos en importantes compañías. Cuando Gloria fundó Aura hace casi 30 años, algunas pensaron que era una soñadora, otros pensaron que era muy voliente y otros simplemente pensaron que no lo lograría. Se ha demostrado que son muchos y muy diversos los beneficios que las personas con discapacidad aportan a las empresas donde trabajan. Así como también son muchos y muy diversos los beneficios que aporta a estas personas tener un trabajo. Los beneficiarios no son solo ellos. La empresa del futuro y la empresa del presente es la que sabe competir con sus limitaciones y que sabe aprovechar al máximo las fortalezas y las limitaciones de todas las personas que colaboran con ella. La empresa del presente es la que es empática, no la que busca un beneficio a cualquier precio, sino la que tiene un sentido, una misión y unos valores. Por último, solo decir que en estos 30 años ahora hemos contado con muchas empresas comprometidas. Pero no dudo que en los próximos 30 conseguiremos que no quede ninguna empresa sin una persona con sinómeda aún trabajando en ella. La empresa del presente es la que 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 la que es 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 la